Hemos hablado y hemos dicho que esto es un juguete Júguete, mirándose el juguete Porque los chicos que quieren, me cuidan Y además, que sepan de todo su lado ¡Vaya! ¿Están viendo ese juguete? ¡Vaya! ¡Cuida! Y ahora tiene la parte más divertida La danza del juguete Júguete 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 Aquel juguete Júguete Amos el juguete Amos el juguete Amos el juguete Júguete, juguete Júguete, juguete Esta canalla Wiel気 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Budi! ¿Un poco de un poco, Kassi? ¿Qué te pasa? No tenemos tiempo para tanto interés. Tenemos que dar tiempo. ¡Vamos! ¡Y tal vez vos tengas razón! ¡Tienes solo una tira! ¡Qué tan malo, Policera! Eh... ¿Es verdad? ¿Es la tira? ¿La tira María quiere saber como nosotros? ¡No! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero decirlo, pero... ¡Ay, Budi! ¡Basta! ¡Basta! Eh... ¡Ya sé! Voy a... ¡Habamos una musulcita! ¡La voy a cortar! ¡Y le mandamos en toda la musulcada! ¡No! ¡Ya vamos a Tiro Blanco! ¡Que con su superfuera salida es lauta! ¡Dale, bien! ¡Eh! ¡Pose aquí! ¡Bien! Eeeeh... ¡Bien! ¡Ah, wow, wow! ¡Eh, ja, jajaja! No iba a ser contrariamente, silpito! ¡La verdad, amigos! ¡Es que lo puedo hacer si usted ve! ¡Nos odinosos mis palcos! Pues sí, es verdad amigos, hace poco quisiera hablarlo de Andy, pero ya son parte de mi familia y no quiero volver a verte a Dios. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar. No te pongo a escuchar, es que siempre que me encabino con nadie, termino queriendo hablar.